Este miércoles 28 de octubre es el día de San Simón y San Judas Tadeo, con tiempo variable. Tenemos ambiente otoñal, con invitación a quedarnos en casa, aunque haya buen tiempo, aunque nos acompañe el sol. José Calvo, responsable de Meteos Ojuela, buenas tardes. Buenas tardes, Cecilia, ¿qué tal? Pues bueno, ya ves aquí, analizando cómo están las cosas, que la situación se complica. El fin de semana ha pasado sin poder salir de La Rioja, este sin movernos en Logroño o en Arnedo. Mejor seguir cada uno en su localidad, incluso mejor cada uno en su casa. No es un confinamiento domiciliario, pero el ambiente, José, es turbulento. Hoy, sin duda, sin duda. Y eso que no coincide nada con el tiempo que vamos a tener, porque paradójicamente todo este ambiente de confinamiento va a coincidir con el establecimiento de las altas presiones, del anticiclón, con un fin de semana muy tranquilito, donde quizá lo único que podamos ver nuevo, o que ya sería muy característico de esta época, es la aparición de nieblas. Ya sabes que cuando hay estabilidad, cuando hay anticiclón en el otoño y en el invierno, el aire frío de la noche se deposita en el fondo de los valles, se produce la inversión térmica, y con ello la llegada de esas nieblas que suelen quedarse ahí pegaditas hasta el mediodía, que suelen levantar. Así que tardes de... Mañana de niebla, tarde de paseo. Eso es, eso es. Ambiente calmado, por tanto, para el fin de semana. Un fin de semana que va a ser, por tanto, mejor que el pasado, aunque Logroño y Enarnedo sea un poco más restrictivo. Sí, es más restrictivo, pero de todas maneras siempre podemos salir a pasear. Te quiero decir que los pasos que llegan al parque o darse una vuelta tampoco están mal. Puede estar un poco al aire libre y además que, como te decía, el tiempo va a acompañar. Hemos pasado una semana variable, ya ves estos cielos de intervalos de nubes y claros, hay frentes que van rozando y llegan debilitados a nuestra región. En esos momentos hay algo más de nubosidad, con alguna precipitación muy débil que se está quedando en el oeste de la región, y ya cuando pasa el frente se quedan cielos masacrados. Pero ya te digo que a lo largo ya de mañana y pasado van a ir levantándose esta nubosidad y quedando los cielos soleados y despejados para los que puedan disfrutarlo en sus localidades y para los que están confinados en su localidad, pues paseos por la zona, por el entorno. Eso sí, que no tenemos que quedarnos en casa, que podemos salir del domicilio, aunque se recomienda que sea lo imprescindible, pero también es imprescindible poder tomar un poco el aire y dar un paseo. ¿Y cómo va a arrancar noviembre? ¿Cómo vamos a empezar la próxima semana? Bueno, pues parece que se estropea un poco, que el anticiclón se retira y llegan algunos frentes, frentes atlánticos, que van a venir con vientos más fríos del noroeste, bajarán las temperaturas, tenemos más nubosidad y algunas precipitaciones, sobre todo ya de cara a mediados de semana. Ya se abría un ambiente un poquito más otoñal e invernal, que decimos ahora. Bueno, ahora estamos ya, pues eso, en otoño, todavía no hemos notado muchas inclemencias, pero es lo que toca, lo que marca el calendario. La próxima semana, José, seguiremos hablando del tiempo y de lo que tengamos que hablar, por supuesto. Pues muy bien, pues hasta la semana que viene. Un fuerte abrazo, hasta luego, buenas tardes. Adiós, adiós.